Bueno pues a todas mis gracias a la verdad estamos aquí en una partidita con Ani en midi Bueno era porque Ani, pues estamos en FlexQ Jugando con subs Como sabéis pues si queréis jugar conmigo es una serie que estoy haciendo Jugando pues eso, FlexQ con suscriptores Y pues si queréis jugar me agregáis, me dejáis vuestro nickname en los comentarios Me agregáis al LOL Y yo cuando conecta al LOL y vea vuestro nickname Digo mira este me ha dicho que lo agregue Y entonces lo agrego ¿vale gente? Y no tiene mucha más historia Esto no sé si se va a salir porque si están por aquí Puede ser que estén por aquí O aquí no, no se han hecho, están ahí No se han hecho el counter counter jungle ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Mira, mira, mira Vamos ¿El Flash? Vale, algo salgo ¿Ha fallado la Q el Lee? Puede ser Y bueno, nada gente Ya sabéis que en esta serie pues en la jungla jugaré con una cosilla troll Y en línea pues lo que me apetezca en ese momento La verdad es que estoy muy mal en línea Estoy jugando muy mal estos días Y jugaba antes una Ani bastante Bastante Me Pero bueno Yo siempre intento dar lo mejor de mis chavales Y nada Vale, la primera en la frente Y bueno pues Ani que es un campeón que Que Ha subido este último parche Cuatro posiciones Creo, ahora mismo está peleando por estar en el top 3 De De mi laner Con mejor win ratio Y Y nada Pues es un campeón que tuvo su época muy 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 fuerte Ahora sigue estando bien Por supuesto Pero tuvo una época muy 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 fuerte Vale, ahora va a empezar a tener ya como QW Esa QW seguramente Vamos a tener cuidado Siempre cuando jugáis contra campeones Como Lux Cis Echera Sepárate los minions para que Tenga que elegir Entre daros a vosotros O daros a los minions Vale Eso es importante Vale Mierda Buena de la Eso es muy importante Porque a mi me ha tirado la ley Me ha pegado a mi Pero por el contrario No me va a pusar la leada tan rápido Ani Si que puede sufrir un poco en early A la hora del push Porque No tenemos Joder No tenemos un push Especialmente bueno Comparado con el deluxe Por ejemplo Que coge una tirada una E Y tiene Es good pushar la leada entera Si se posiciona bien Sabéis Ya veis ahí Mirad Mirad lo que se queda Si tira la QW de lado Prácticamente se los hace Así que A nivel 6 Pues ya sabéis lo que es esto Obviamente Como siempre Vamos a hacerla por la build explosiva Vale gente Voy a retomar seguramente Las builds de Pro players Que antaño tenía Que era de las más La que más os gustaba Una de las preferidas del canal Yo no sé por qué la dejé la verdad No tengo ni idea Porque Hay mil builds Que ya tenía pensadas Y que ha sido teniendo O sea que Por falta de idea no era Pero yo que se Me haría por ahí Y bueno Pues seguramente Traigan la de Anibot Que es Para los que no lo sepan Un mod de peani Que está en Master Master Challenger Etna Si no me equivoco Si etna Y No es una build muy diferente Pero si que tiene un par de cosas curiosas Que bueno Pues ya la comentaré Cuando haga la build Y su gameplay y demás Y Y nada Pues este video llega a 30 A 25 likes Venga Pues seguramente Lo haga Para saber que os ha gratificado Uff Vale Esto aquí Esto Aquí nos pegamos ahora Porque la cul La vamos a tener muy justo Para Para Agitearlo Eh Mis Ah no vale Está aquí Uy a usted señor Lee Vale ahora podemos hacer algún trade Lo que pasa es que ahora hay tan quieto Hay que tener cuidado Porque los minions nos ponen hasta arriba Si gasta Si falla una Ahora me hago un juego Cuidado Vale si gasta Eso lo puedo pegar Vale Zoneamos un poquitín Vale cuando quieras Agitear este El gordo El gordo Buah esto Esto es perfecto No me ha llevado nada Pero no ha podido Agitear el gordo Esto es perfecto Para mi Cuidado 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 compañero Vamos a llevar La ferplode abajo Tenemos un late game Que da miedo eh Pero tenemos que llegar hasta él Osea mirad nuestras setas Gente Es posible que A nivel 6 Le haga all in Y aunque no lo voy a Ay Dudo que la mate Va a ser all in Voy a hacer all in Para echarla de línea De acuerdo Osea Como en muchos campeones como tal Nos hace ese tipo de cosas Incluso con Zed Lo he visto ya un par de veces No tiene la pasiva No voy a cargarla Pero le he petado A Thunderlord Y es bastante daño Vale Esto está Vamos a poner un guard Lo bueno entre comillas Es que tiene un jungla Que no tiene los mejores ganks del mundo Vamos a tirar el poti Me quiere pegar Petar el auto Ahora te hay que tener cuidado Que tengo el stun Te voy a tradear Si puedo A lo siguiente sería Que cogesse el level Antes que ella Madre mía De la scripted De la fucking scripted Bueno como coja Esta tía se va a quedar En serio Como coja el level 6 Que lo cojo en la siguiente oleada De la siguiente oleada Vamos a pusear ¿Eh gente? Tenemos que pegar a los minions Para coger el level 6 Antes que ella Aunque lo falle Vale lo cojo aquí Vale Para atrás No tengo el stun Vale Ella también lo tiene Con estos scripts Lo malo es que tiene barrera Y la barrera Este tía lo jode bastante Vale Vamos a sacar los summoners Word gente Summoners Y se va a tergit de línea Ya te digo Lo hacemos all in Si no la matamos La echamos de línea Como mínimo Perfecto Además Con Con una Lux Que es muy susceptible A los gankeos Porque el combo Te lo gastan uno En el otro Si se dan los dos Pues se jodeis Pero normalmente Se lo va a darle a uno Contra una Lux No tener summoners O sea Haciendo Lux Le puede costar muy caro Ahí podría haber jugado mejor Yo con mis stuns Pero bueno Corra usted Porque te va a ser ganas Que muere Uy Se ha llegado Dios Están todos Oh fuck Están todos a uno de vida Ruco Vamos El ganchete Uff Dios Iría para abajo Pero es que no tengo R Si voy con el pecho Me voy a morir Nada No puedo ir No puedo ir Hasta aquí Vale Ahora cuidado Que esta tía ya nos puede Ella también nos puede consentear A nosotros Porque no me voy a voltear Me voy a robar full daño Voy a ir a por la buble explosiva Vale Te ha perdido muchos creeps Eso si Tengo que expusear esto Porque si me hace tanta presión Puedo ramear Y me va a meter bajo torre Y eso tampoco me interesa Vale Bien 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 Ya veis que Solo con las bug Casi le gano el trade Gente O sea Es que si lo consigo hacer O con la buble No se que le da Yo todavía tengo mi ghost Que no lo he gastado Cuidado Cuidado Con eso Si no te da Y la cuda Estamos jugando con fuego Eso si gente Pero bueno Si la hacemos bien La podemos matar No se para quien es favorable Este matcha La verdad Porque como tampoco juego mucho Annie Ni mucha Lulu Pues no lo se Fuck No No le había dado La R La había dado La R Gente Le acababa de dar A la R Loco Loco Y el SS Abajo Oigan Le acababa de dar A la R Ah me la marca Me la marca Mala mía Le acababa de dar Le había dado A la R Digo Buah Le acabo de hacer El outplay De mi fucking life Tío Os juro que De hecho Seguro que Estás haciendo La animación De la R Lani Segurísimo Segurísimo En serio Tío El Jhin tirando Aquí la R Macho Joder Dios O sea Le había dado La R Es que seguro Que se ha puesto De hecho Le he dicho Buah Está muerta La he visto Muertísima Loco Que mierda Tío Ha fallado Todo Ha fallado Todo Solo me he comido La R El Jhin Pero ha fallado Todo Esta Que tilt Eso Tío ¿Por qué Me hace esto? Macho Déjame en paz No No lo matamos Ni de coña Corre Corre Porque no lo vamos a matar Vamos a intentarlo Venga va Lo matamos Pero es que Nunu Es estúpido Como tanquear Solo con medio ítem Te lo juro Es que es lo más estúpido Que hay Ese campeón De verdad Que lo es Vamos a tirar aquí La E Y puseamos Uy me da un punto La E Mierda Voy a mis click Buah estoy fino Oye Estoy fino Chavales Vamos a meter ahí Y tirándonos la E El pusea ¿Vale? O sea Se activa la E En él también Si la puseamos Podemos ramear Incluso Pues Inmitaría la bot Por ejemplo Aunque no va a ser Tampoco muy fácil Porque Si mi R Ni flash Ni nada No tengo Tengo todo Alema Es que solamente Lo gaste En matar A este tío Si puedo matarla Vale Ala La hitbox Loco Uy Me la comí Este pink Vale Porque te da la potión Del pink Madre mía Que bien estoy jugando Que bien estoy jugando Acabo de gastarla Debería estar muerta Barrera Tira barrera Loco Cuanta full vida What the fuck Mira Mira Mierda Me la comí a costa Fuera Fuera No tengo R No tengo Uy Que buena Tengo flash Entre el poco Cierre también Este pink Porque tenía Donde las pociones Tío Es que Nunca me pongo En el mismo orden Las cosas Y eso claro Luego es un problema Deja 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 Le voy a flash A la boca Va a pushear Esta guarda Esta guarda Ha sido muy mech Porque sabía Pensaba que iba En cuanto a mí Se iba a instatirar La q Sabéis Entonces ha sido un poco meh Pero bueno Spamear Atrás compañero No te suicides Soldado Vale Vale Vamos a ir a por Luden Rosa Luden Gente O sea Con esto ya Vamos a poner One shots Buah Tengo maestria 4 Es que lamentable Bien sea maestria 4 Gente O sea Esto es Maestria 4 Pues luego juego Unas cuantas veces Me he echado Algún que otro Aram Y un par de normales Con los colegas De cervecitas Saben Pero Pero Un poco más Es que la maestria 4 Es un poco tal Casi Me da un poco De acuerdo Vale Igual voy a por Mercs Solo por Por la seta Que tienes que Mercs Teniendo en cuenta Que vamos a ir full daño La build de Mercs La he visto bastante Con las amies O sea Que no es tan troll Y ahí A poco la lío Y me podría haber matado La lux Porque pensaba En cuanto me viese Venir corriendo Iba a instatirar La q ¿Sabéis? Entonces digo Vale De flaseo Y de puta madre ¿Qué pasa? No está Pero abajo tampoco ¿No? Vale La torre poco a poco La vamos trabajando ya Déjame Dios Por favor Déjame ya en paz Loco Buah He visto lo que pego Ya no Cuidado Aquí voy a baitear Minus mal Minus mal Que se ha cortado Dios Estoy muerto Es que no No tengo nada No tengo nada Para salvar Por favor Podeme ir Mierda Mierda ¿Por qué me giré Wey? ¿Por qué me giré? Pensaba que no me mataba Con ese crítico Loco Buah Lleva 4x Que gridi He sido Ahí tío Nada Ahí ha sido Mara mía Gente He gridiado He gridiado Pensaba que la vida Que estaba No me iba a matar Porque me había puesto El shield De blitz Que era ¿Verdad? Si No Me han puesto El shield Al salto Del leasing Puede haber sido Claro Y yo lo mato Pero no me había dado cuenta También que era el crítico O sea Si yo sigo corriendo No me habría Es que no me iba a llevar Ni ases Ni nada Y digo Joder Me quiero llevar ases ¿Sabes? Y Pues la avaricia rompe Y lo saco Eh Vale Aquí empiezan a jugar Bastante mal Como Empiezan y la gente Me dilteo muchísimo En serio Farmeo voy de culísimo Pero muy 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 mal La verdad Lo que a mi es que Te di free farm Con la cosa No puedo fallar Crypt Aquí igual En algún lado Segurísimo No Lo matamos Lo matamos Lo matamos Me muero No quiero gastar La R ahí ¿Sabes? Dios Que salvada Nos habría pillado Con la Q Además Tope bestia Bueno Mir Tiramos abajo Vamos a hacer Puedo taquear A la mierda Vamos Vamos a ver si sub Si no te quieres sub Cuando tiene R Acá te come el off play No 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 lo apajas No lo apajas No lo apajas Mal idea Vamos aquí Al este Tiramos Para que puse Uy Vale 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 He tirado la R En la cabeza Al Jim Pero vamos Instante Bueno Cuando pillamos Estoy rabadón Ya Bueno Soteamos Solo una R Pero antes se tiraba una R A su kalista Que iba fedeadísima Y ha muerto O sea No ha salido de ahí Ojo que me podría estar Quisplando la luz Y me ve como el one shot Parece que no Pero Eso es muy típico Cuando ves que tu Lainer se mueve Y Que está yendo Al medio Y Mierda Y que está un poco low Le pones aquí Te pones aquí un ward Te esperas Y pum One shot en la cabeza ¿Cómo vas? Ala Venga Va Sí Déjame usted en paz No se va a poder defender Nada Lo dudo Ah Ya la torre se está tocando Pero es que no puedo O sea Si tengo aquí Tengo aquí la botlane Y al jungler Es que no puedo No puedo tirar En su medio O sea Es imposible Voy a aguantar Es que no puedo hacer nada Ahora va a ser complejo Va Si iba a estar aquí Le metí el alcance Lo que pasa es que estamos solo Estamos solo tres aquí Van a ver cuatro suyos Mucho minion Coño Coño ilumines pesados Ya Cuando tengamos luz Siempre Acordad Estas torres de movimiento Hasta elegir de ando Vale Gente Eso es importante Vale La han pescado Esto es muy importante Tengo R ¿Lo pillas? Uf Vale Pillamos torre Que importante Vamos a ir Oh fuck Fuuuck Fuuuck Ha flasheado Loco Pero yo creo que no me ha flasheado La R Yo creo que ha flasheado Para Para darle el auto Al otro Tío Y justo coincido Que le tira la R ¿Cómo? ¿Hola? ¿En serio? ¿Se ponte? Tanta puta suerte Que mal Voy a ir a por mex Gente Porque es que CC Me va a reventar Esta partida Vamos Vamos a bing Vamos a bing Buah No están viendo que va Buah Va, va Va, va Amiga Buah 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 El gemel es que siga puseando Pero Pero bing Tiene que venirse Buah Está clarísimo Cuando iba el 3 Con el pecho por delante Era que estaba Está guardeado Fijo Es que la bing se va a quedar Abajo hasta que tenga 150 ítems Y claro Pues eso nos van a Reventar todo Acabamos llegando Teamfight gente Que tenemos a Dani Cayeron 3 contra 3 Que no teníamos Frontlink Tío Si luego tenemos Un gemel Que tira una R Lo que sea Que llega más lejos Eh, eh Aquí, 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 aquí Aquí Hay que pelearse O sea Bueno ¿Puedo pegar aquí Un fate check? No tiene nombre Pero hoy Tendría que poner Primero a ver si Cambia el Redward Y ahora Estar limpiando La zona Pero claro Si solo tiene ese Redward Va a ser De frente De frente Cuidado Hay que sacarlo Hay que sacarlo Aquí Buah Y a Nuno La golin Cuando entre El Nuno No entra Ni de coño Ya lo digo yo Yo digo que El Nuno No va a entrar Bueno A ser que tenga Flash Que entonces Puede cambiar la cosa ¿Qué va con su R? A ver El Nuno No entra Porque le pego Una R en la boca Que le explico Cómo se juega Ahí ¿Sabes? ¡Ay Dios mío Dela! ¡Ay Dios mío Dela! ¡Dejad Dehad 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 ¿Cómo se puede Fallar Un Tibber? El Stump O sea ¿Hay algo más fácil De dar Que en este Jodido juego Que el Tibber? Es que más fácil Que dar Que una habilidad Que no es Que no es Skill Os lo digo en serio Madre de Dios Cómo estamos Dehad Estos días Estoy jugando Muy mal De verdad A nivel mecánico Muy muy francamente Mal Cuidado Vamos hasta delante Por si el 3 Ahora vamos a pedir Infernal Está bien Está bien Cuidado Estoy teniendo flash Adiós Muérete Ahora Habría que ir aquí Pero si le digo Por arriba Pues Tenemos que esperar Vale Si veo Al que me viene Me voy para atrás Pero Puedo tirar Otro W Pues ya Cada vez Que el push De wave Que tiene esto Neh Wave Clear Es muy 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 low No muráis No muráis No muráis No muráis No muráis Se nos complica El asunto Eh Nasur Nasur Hostia No voy a pillarme Esto Por si van a Nasur Vamos a borrar Es que las ve planos Dani lo agradece Muy bien Mucho Tiene una escalada Brutal Es que este tío Ah Uff Dios Me llevo el melón Uy Es mi momento Para entrar Eh Espérate Vamos No porque Ahí voy a haber entrado Eh Cuidado Tío detrás De esta peña Podría haber entrado Tendría que haber entrado De hecho Pero no sabía A cuánta distancia Estaban mis compañeros Hola Hola Vale Lo he tirado para atrás No quiero gastar el stun Pero bueno De momento no es Los vídeos rápido De todos modos Debería hacerme azul Pero es que Va a ser jodido No puedo separarme De team Porque soy El 50% De nuestra team FI Básicamente Vale Vale Esta está arriba Abajo Abajo Bueno Me la he dado el bot de Risky Porque debemos ser medio abierto Y nos pueden tirar Pero bueno ¿Verdad? Si fuesen listos Irían todos al medio Porque es más fuerte A la línea Y llegarían antes A la torre A ver A ver No voy a estar yo No voy a tirar habilidades No me falta Tampoco Sin R Fantástico Vale Vale Buena Tengo R todavía Dios Casi le hago el one shot directo Loco Con la R Casi le hago one shot Solo con R Gente Atrás 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 Oh Tiber salvador Loco No me mata Como una vez En todos los chicos Eso sí Dios Pensaba que alguien podía hacer follow Al QQQQQQQ Vale Nada atrás ¿Lle hago warmo? Si Digo joder Esa rellen Queda un poco para esto No No Digo joder Pensaba que voy a one shot Solo con R Gente Al otro Voy a pillar esto Pues habríamos ganado Loco O sea La habríamos ganado De hecho Uy Esta también sale Tengo la R Y tengo el rabado Pero hay que Es que si se lo damos Esto es nuestro Yi O el suyo Tiene que venir Este hombre ya Es que lo van a rushear Aunque está aquí en arriba Pero es que tienen uno Vale Vamos a estar atentos Porque pueden intentar ir A Nashor Todos Eso también es una opción Así que cuidado Vale No porque está aquí la luz Hay que rushearlo Con Vayne lo rusheamos Vamos lo deleteamos Vale buena Y la ha pillado Bueno Y si aquí El otro Es igual A Nashor No Hola Hola What the fuck No Nosotros no sé Si lo hacemos Este Nashor Ya estaría O sea Ya estaría ripped Tal cual Tío No sé O sea Vas a volver ahora Y vas a tener Tres líneas Para farmear Para ti Solo si quieres O sea Se le ha ido Que flipas Es que macho No sé Que hace Tío No sé Se le está yendo Se le está yendo Se le está yendo Se le está yendo Que no podemos Que no podemos No por favor No hagas esto Vayne Vaya sacadote Vaya sacadote De rabote De la Vayne Vaya sacadote De rabote De la Vayne No se lo puede Outmitear Ni coño Uy Close Joder Ha sido La wave De la Vayne Loco Así pero Worth Ay Dios Pero por qué La gente No se limita A hacer caso A lo que dice Es que O sea Vale Si eres el softcaller Y caleas Es más mal Mal por la culpa Es tuya Pero es que Solo tienes que Seguir lo que te dicen Es que no es más fácil O sea Softalear es más difícil Que simplemente Es como un mono Ir detrás de lo que te dicen Y ya está Tío O sea Es que no hay que hacer nada más O sea Me dirtean No porque se arranque La verdad es que La flex me asuda un poco Pero Porque No sé tío O sea La gente No escucha nunca nada O sea Y eso En ranking normal También pasa Pero no te escuchas Absolutamente nada Tío No No es mal No loco Oh fuck Buah He paniqueado Que flipas Aquí He paniqueado Que flipas Ahora hemos gastajeado Este tío Algo salvo Supongo Buah Pero ahora Tienen la partida Si no trolean Pueden ganar Perfecto Vamos Perfecto Fácilmente De hecho Vale Esta se va a quedar A cubrirle Seguro Y como estos Están muertos Le zoneamos Incluso La puedo matar Sin tibers Yo creo que la mato A ver A ver A ver A ver Vale No me va a ver Pasar por aquí Cuidado Es que no me fío De meter En fecha Aquí En cualquier sitio Ha sido Para abajo Directamente Buah Es que Es que Los Nashor Con Bane Son tan free Es que son tan free Es que da un gusto Hacérselos Macho Es que en 5 segundos Está fuera Nashor Si es que no tiene más historia Pero bueno Esto es todo el mundo Seruquio Bueno Seruquio De flex Puede pasar cualquier cosa Vale Tengo Flash Y tengo R Bane Stay With Flash Please As fight A esta hora Se va a farmear Campeones No hay falta Que farme Minions Loco Bueno En verdad Tengo que esperar Que ellos puse Nada Como si nosotros Pues nada No se tío Porque la gente Se No se O sea La has hecho mal Tío La has hecho mal Tío Y Y Lo reconoces Y ya está Sabes Pero Se dice por el chat Yes my bad Y ya está Sabes Y se acaba Pero tío Lo hace mal Y dices ahora I want a solo farm Pues Que quieres que te diga Compañero No es algo Que digan Ah que majo Sabes Aquí no Fuera 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 Esperate 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 Espérate Fíjala No llegó Esto aquí Espérame Aquí No llego Tío Ya está Si es que ¿Veis? Os lo he dicho O sea Encima ha sido Un básico Con el static Se farmea campeones, es que no tiene que hacer nada más No tiene que hacer nada más, tío O sea, no sé, que la gente se utilice cuando la ha hecho mal, o sea Yo soy el primero, que yo me cabreo mucho cuando pierdo Y yo reconozco con la gente en fan mucho No suelo flamear, en plan, no flameo, o sea Flamear es insultar Pero decir los errores de la gente sí que lo digo, siempre Más que a mí me gusta que me diga, o sea Cuando en plan, yo hago una cagada en Nashor, por ejemplo En un dragón y me dice, no, es que, hay gente que lo hace Que dice, if you just stay with us, we could meet a Nash Y a mí me gusta, porque así como se aprende, gente O sea, cerrando los ojos y diciendo No, no, me están flameando, me están flameando Me está diciendo que me he muerto, que hemos perdido a Nashor por mi culpa Eso no flamea a gente, o sea, eso Es más fácil decir, no, es que mi equipo es un flamer y me están diciendo tal Es mucho fácil decir eso, que coger y escuchar Hostia, pues es que es verdad Si es que no le he hecho caso, no sé qué Y no por esta partida, yo soy el primero que hago mil errores macroestratégicos De movimientos y demás en el mapa Y lo reconozco Y es que me gusta, o sea, porque es como se aprende O sea, podéis ver la realidad o no Pero así es como se aprende, gente, no tiene más Y yo creo que, o sea, que es necesario que Que sea un error que se diga y dice No, ahí va, ya está, ¿sabes, gente? No tiene nada más Y lo que pasa es que lo que sucede hacer yo Ay, como antes, cuando me he dicho la vaina, sorry Yo no, no, ha sido mala mía O sea, ahí lo he hecho yo mal porque he grideado y no tiene más Yo creo que es importante, gente Ahora ya vosotros tendréis vuestra opinión Pues puede ser esa u otra Pero yo creo que Si no haces autocrítica y escuchas lo que dicen los demás Que pueden ver otras cosas que tú me estás viendo Pues... Es difícilmente mejorarlas Y es lo que dicen todos los proplayers, ¿eh? No soy solo yo Que no soy proplayer, obviamente No hace falta que lo diga Si voy a llegar a este punto del vídeo Lo habré dado cuenta Vale, ahora pueden estar en cualquier lado Va a meter feiches que los creepers Tengo que baladear Llevo solo 4 ítems, gente Y ya pego one shot casi Bueno, pego one shot directamente Pero... Pero que... Que esto es full... Ahora voy a ir a full liantio, ¿vale, gente? ¿Por qué? Porque estos dos tanques están aguantando bastante Nos cuesta mucho bajarlo Aunque tengamos a bien O sea, es que... Si me hago esto... Si... Si hago eso Directamente cojo y... Dale, 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 dale No lo dejo pasar yo Dale, 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 dale Ya está, loco Si le zoneamos este y yo Es suficiente O sea, si lo que tienes que hacer con uno Ya lo expliqué una vez Es zonearle, punto Si le zoneáis No puedo hacer nada Esto también Loco Se te ha ido ahí, compañero, ¿eh? Buah, se le veo que flipas Loco 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 Buah Y yo tonto Y yo tonto por quedarme... Yo tonto por quedarme ahí también Nada, pero yo soy el primero que hace estas cosas, ¿eh? El otro día... El otro día en el... En un live No sé cuál es Si lo habré subido ya Pero me morí haciendo una cosa de estas O sea, que... Fuera coña O sea, en un live No sé cuál A lo mejor ya lo he subido A lo mejor, ¿no? Digo Me voy a vaquear aquí Pero me van a matar Y me quedo vaqueando Y me matan Con mi polla gorda O sea... Eso es muy risa, la verdad Pero contra el Nuno Lo único que hay que hacer Es no dejar de pasar Con una Vayne Esto vuela O sea, el Nashor vuela Y... Estando yo con CZ Y Blitzcrank No iba a llegar a tiempo O sea, es que no iba a llegar Y eso que la Vayne ha llegado Top de tarde A pegarle Estaba... Estaba al principio solo Heimer Pero es que es así No tiene más historia O sea, es que esta seta Es muy fácil de ejecutar Este match O sea, lo que tenemos que hacer Es que con una Vayne Ir full objetivos Y ya está Buah Tengo Flash y R Vale Puede haberte la Ozone antes Pero es que habría muerto Están aquí atrás, eh Están en la Backlane Ya lo mía, lo mía, lo mía El G-Mía, el G-Mía El G-Mía Está clarísimo Están haciendo la Cobra A la Backlane Puede estar por aquí Que no quiero quedarme en Faces Yo, pero... O sea, sé por donde pueden estar Pero es que si me meto yo Insta muero Vale, vale Les flaséo la boca a esta tía, eh Pa' casa ¿Habéis visto lo que he pegado? Que solo con la R, gente Es tupe risas, en verdad, eh Tupe risas Tenéis cuidado Con lo que he hecho ya ahí Que tiráis QW Si tiráis QW primero Cuenta como que hay que ir a la Stun ¿Sabéis, gente? Uy, uy, uy Ojo, cuidado Tiramos el Stun Para el respaldo ¿Qué va a hacer? Cuidado a mí O pues no Y... Buah Ah Me muero, me muero, me muero Bueno, monstruo le hago Ir a mostrar acá No No Oh, fuck Acabamos, acabamos ya Vamos Vamos Y... 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 Bueno, pues nada, gente Esto ha sido todo La verdad es que he jugado muy mal O sea, estoy He jugado jodísimamente mal Para ser sincero Pero... Pero bueno Yo que sé O sea... Me apetece Me apetece jugar bien Me apetece a este tipo de campeones E intentar esforzar al máximo Para salir un poco del rol de OTP De solo jugar saco Que a mí me encanta O sea, la verdad es que Juearía saco todo lo que he tenido Pero... Yo que sé Para traer más cosas al canal Y tal Porque en vez de traerla en normal Pues la traigo con suscriptores Y en ranques Que así voy un poco más de seriedad Y yo te muestre que las cosas de verdad Funcionan con tal buit En ranques y demás Así como, gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado No sé si puedo poner Porque a veces que No me deja Así Bueno, pero se ve un poco raro la verdad Bueno Espero que os haya gustado Vamos a darle al compañero Al sub Y nada, gente Vamos a ver el daño Por cierto Que he hecho Así A ver Bueno, tenía menos 3 LP Porque Porque No me sale En flex La pantalla O sea Si yo hago Alt-Tab Y me pongo a ver otra cosa No me sale la pantalla ¿Sabéis, gente? Entonces es un poco El año 32K 12, 12 9 Vale Bueno, he hecho más que O sea He sido el tercero que más he hecho A mí no he hecho puta mierda De partida O sea, que no está mal Así como, gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un salimocadores Gracias Gracias Gracias